Se va a casa del pedrito, del pedro. ¿Para arriba? No me digas que para eso se van en coche. Vale, usted a saber. ¿A casa del pedrito? ¿Para arriba? ¿El Andrés? Y a la donde sea. Bueno, pero por ahí se puede salir, ¿eh? Sí. Yo pensaba que no se podía salir a la carretera. Al Putin le importa un pito.